Y una de las organizaciones que también conforma la red de integrarse es la Fundación Hondureña de la Responsabilidad Social Empresarial conocida por sus siglas como Fundarse y en esta ocasión estaremos hablando con Julio Wong quien es consultor experto en RSE de Fundarse para hablar un poco sobre la experiencia de este país sobre el tema de crisis, cómo la han enfrentado a través de la RSE o cómo las empresas también trabajan en la RSE. Así que bienvenido Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gran honor, saludos desde Honduras, su vecino y amigos para mucho tiempo y por toda la vida. Un gran honor y felicidades. Muchas gracias, bienvenido a responsabilizarse. Me gustaría que empecemos hablando sobre a qué tipo de crisis se han enfrentado las empresas hondureñas. Bueno, para nuestros países las crisis han sido de todo tipo, desde temas ambientales, con nuestras vulnerabilidades que tenemos, como todo país afectado por cambio climático, hasta las crisis sociales y las crisis políticas que también hemos vivido en esta región. Bueno, hemos estado siempre expuestos a todos estos riesgos y eventualmente pues la responsabilidad social ha sido una de las grandes respuestas para que el sector empresarial enfrente estas duras y difíciles situaciones, pero de las cuales siempre salimos fortalecidos. ¿Cómo es la reacción de los líderes empresariales ante estas circunstancias, Julio? Bueno, el primer punto para los empresarios es, número uno, las crisis han sido parte de nuestra vida normal. Todo empresario sabe que se enfrentan riesgos a situaciones donde pueden cambiarse inesperadamente las situaciones económicas, políticas de nuestros países, son extremadamente vulnerables y bajo ese contexto el primer paso que damos todos es prepararnos para enfrentarlas. En ese sentido, las metodologías de responsabilidad social han sido puestas a prueba, es prueba de ello también, somos una de las áreas del mundo donde tenemos una red de empresas y de empresarios ligados a través de la red Integrarse. Y escuchaba hace unos momentos a nuestro amigo Matías Dietrich hablar al respecto. Esa ha sido una de las grandes fortalezas, tener una red y una metodología sólida, fuerte, robusta para enfrentar los problemas. No lo resuelve todos, pero obviamente salimos siempre aprendiendo algo nuevo. Y en este sentido, ¿de qué manera fundarse le brinda acompañamiento a las empresas hondureñas que pasan por crisis? Bueno, en principio, ¿cuál es el modelo de responsabilidad social al cual nosotros consideramos hemos dado a nuestras empresas para gestionar el cambio y sobre todo todas estas situaciones que hemos visto en nuestra región? El modelo nuestro se basa, número uno, en la disponibilidad de una norma de responsabilidad como la ISO 26000. Eso es muy importante porque ella da las bases para lo que podemos llamar la buena gobernanza y el modelo de gestión con el cual podemos de alguna manera enfrentar los riesgos y los impactos que hay en el contexto que vivimos. A partir de ahí ya podemos desarrollar temas novedosos, como por ejemplo la rendición de cuentas, el diálogo social, la gestión de la crisis. En cierta medida, pues para nosotros es clave y fundamental que se desarrollen un esquema bastante alineado con la ética, el cumplimiento legal, el respeto a los derechos humanos y también a la gobernanza y el respeto a las partes interesadas. ¿De qué manera ustedes miden esos resultados? Bueno, tenemos una métrica a lo interno que Matías les comentó, basada en la norma ISO 26000 que se llama Indicarse. Es una métrica que permite conocer el cambio y ajustar las brechas de las empresas a lo interno. Pero también en el caso de Honduras, nuestro modelo llega a la rendición de cuentas a través de la transparencia de las memorias de sostenibilidad del GRI, el Global Reporting Initiative, que es un estándar. Tenemos de las 120 empresas nuestras, alrededor de unas 15 aproximadamente que llevan una memoria. Y esta memoria es objeto de diálogo y reflexión con las partes interesadas a ver si el cumplimiento se logra en cuanto a los compromisos adquiridos ante la sociedad. En esa parte, para nosotros la transparencia no solamente es decir lo que hacemos, sino que lo verifique la sociedad y nos diga, ok, lo estamos haciendo bien o hay que hacer ajustes. Esa es la parte clave de las relaciones que logramos con nuestras partes interesadas. Y en este sentido, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes al trabajar allá en Honduras a través de estas herramientas como Indicarse y también en el acompañamiento que le han dado a las empresas que han estado en momentos de crisis? Bueno, en primer lugar, hay algo que nosotros llamamos la licencia para operar. Una empresa debe hacer y desarrollar capacidades con sus partes interesadas para hacerse un buen ciudadano de las comunidades. En ese sentido, la rendición de cuentas en tiempos de crisis es fundamental porque la sociedad respalda a la empresa que desarrolla y comparte con ellas su futuro y crea elementos esperanzadores para el crecimiento y el desarrollo y la calidad de vida de la comunidad o la sociedad en la cual estamos. Por lo tanto, el ser transparente y dar una rendición de cuenta ante la comunidad es un factor que genera confianza para que el liderazgo empresarial se sienta fortalecido con la comunidad y la comunidad respeta a sus líderes empresariales. Les da confianza y los anima a continuar. Ese ha sido un elemento clave para nosotros en la crisis que hemos llevado. Ustedes las conocen muy bien, hemos superado una crisis del 2009, ahora con selección el año pasado. Y creemos que alrededor de esta transparencia y esta ética asociada a las comunidades nos está dando una fortaleza especial para afrontar este tipo de crisis. En ese sentido, para nosotros, las empresas no solamente deben rendir cuentas de sus impuestos, sino también del futuro de sus inversiones y la responsabilidad en torno a crear propiedad y valor económico compartido con las comunidades con las cuales participamos. Don Julio, y para concluir, ¿qué recomendaciones o consejos le daría a las empresas nicaragüenses que están pasando por momentos de crisis? Bueno, en principio, el sentido de unidad empresarial es clave y una unidad basada en los principios que para nosotros son importantísimos, de respeto a la ley, de libertad, de democracia, de respeto a la tolerancia de las ideas. Para nosotros, el primer elemento que consideramos es la unidad del sector empresarial alrededor de sus principales líderes empresariales. En el caso nuestro, tratamos de fortalecer a las instituciones, cúpula, los gremios, las fundaciones empresariales, y fortalecer los principios y los valores que le han dado vida al sector empresarial en todo el mundo. Igualmente, nuestra solidaridad y la relación solidaria, que para nosotros es muy importante, estamos con los hermanos nicaragüenses, y sentimos y deseamos que todo salga bien y que puedan rescatar. Usted ha sido un pueblo digno, una dignidad enorme, que nos muestra los valores y la capacidad de enfrentar serios problemas, desde los naturales hasta los políticos. Para nosotros, lo mejor es mantenerse en unidad, en el liderazgo, y en una constante relación con todas sus partes interesadas, incluidas las nuestras. Muchas gracias, Julio Wong, quien es consultor experto en ERC de Fundarse. También felicidades por la labor que realizan allá en Honduras, y por el acompañamiento que le dan a las empresas, y por habernos acompañado el día de hoy también acá en responsabilizarse. Con esta entrevista, Viescae, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero todavía tenemos mucho más acá en responsabilizarse.